¡Ostia! Me has pillado humildes trabajando en un proyecto pepino, ¿vale? Mira, he tenido un pequeño golpe esta tarde, le he dado una farola de stop, tiro me he parado, tío, y sin querer me he chocado, tío, y le he desventado el coche, ¿vale? Humildes. Y nada, tío, mira, la sangre, ¿vale? O sea, el accidente, tío, ha saltificado la sangre por todos lados, mira. Sangre, pero vamos, con grumos, ¿vale? El pomo por una parte, esa todo por otra, en fin. Esto es peligroso, ¿vale? El accidente, me ha sido tonto, ¿eh? Están aquí configurando la radio, ¿vale? La radio pepino humilde, y a ver si se la podemos poner, pero hay muchas cosas que poner, ¿vale? Entonces lo que estoy haciendo es pasar de un coche loco a otro, ¿vale? Mira, aquí tengo otro porrazo, ¿vale? Aquí me subí encima del bordillo humilde, ¿vale? Y tontamente, me subí encima del bordillo, ¿vale? Y tontamente me pongo un porracito con el bordillo. A ver, la verdad que se ha quedado muy siniestro esto, ¿eh?